Y vamos a avanecer el día de mañana viernes ya con una temperatura de 7 grados, solamente un dígito, la cual va a continuar registrando un dígito hasta el sábado. Prácticamente viernes y sábado con temperaturas de 7 u 8 grados como mínimas y máximas que van a ir incrementando. 12 grados solamente va a ser el día más frío que tendremos el día de mañana viernes, 12 grados. A partir del sábado comienza el incremento entre los 19, incluso puede llegar a los 20. Y recalcando que el día de hoy va a continuar todavía la posibilidad de precipitación. Tuvimos llovizna y hemos estado teniendo llovizna en algunos puntos del área metropolitana. Y así va a continuar durante todo el día, cielo cerrado. Mismas condiciones para el día de mañana viernes, también se va a estar presentando esta posibilidad de chubascos durante la jornada. Para que lo tomen cuenta en sus planes, también va a ser un día frío, pero recuerde que aunado a la precipitación, la temperatura se puede sentir un poquito menor de lo que registra el termómetro. El sábado ya comienza a despejarse la posibilidad de precipitación. Solamente nos deja cielos mayormente nublados a medio nublados durante la tarde. Comienza el incremento en las temperaturas que vamos a estar registrando a partir del domingo, que ya va a ser una temperatura mucho más agradable, mínima de 13, pero la temperatura llega hasta los 27 grados. Para el lunes nuevamente mayor la temperatura mínima, 16, pero la temperatura máxima solamente llega a registrar los 24 grados. Así es que vamos a pasar ya estos días un poquito fríos, seguimos registrando todavía frentes fríos que van a seguir provocando que la temperatura disminuya gradualmente, como lo hemos estado observando. Hasta aquí el reporte, el pronóstico del tiempo. Vamos a continuar con más de Gente Regia, como tú.